El jefe de la División de Agricultura del Instituto de Fomento Pesquero, Leonardo Guzmán, dijo hoy a EFE que el veto a las extracciones de marisco en Chiloé debido a la marea roja se puede extender por lo menos cuatro meses más. La marea roja aparece cuando sube la temperatura del mar y surge una microalga que contamina los mariscos de la zona. Como tiene una toxina paralizante, esos alimentos no se pueden consumir y como la pesca es una importante fuente de trabajo en los lagos, los pescadores de Puerto Monti y Chiloé se mantienen en pie de hierra. ¡Suscríbete al canal!